Consumidores del mañana aprenden a reciclar, reducir, reparar y reutilizar. Este 15 de marzo, Día del Consumidor, escolares del municipio participaron en un gran encuentro que tuvo como finalidad, concienciar sobre el consumo responsable. El XXIII Festival de Ingenio Cómico promete risas para combatir los desánimos domésticos. Quique Pérez, Comandante Lara, Pepe Villuela, Archie el Mago y Llana y el Montaje Cuentos en la Noche de San Juan, oferta de una edición que se desarrolla del 5 al 27 de abril. El proyecto Ingeniatelo llega a su fin. Este proyecto, dirigido a promover el desarrollo de menores, se clausuraba este jueves con una entrega de diplomas.